hola qué tal mis queridos amigos como han estado bienvenidos sean todos a este su canal ustedes yo soy bomber killer y el día de hoy vamos a tocar el tema de cuándo y cuánto paga youtube ya que muchos de mis suscriptores me habían preguntado y también me preguntaron que si era confiable si si es confiable porque yo ya he recibido diferentes pagos ok muy bien en uno de mis vídeos también les mostré cómo ser partner youtube o sea cómo podemos obtener ganancias con nuestra cuenta de youtube y también les mostré en otro vídeo cómo puedes obtener tu propia tarjeta de débito totalmente gratis la cual más adelante vamos a estar utilizando ok muy bien lo primero que van a hacer es entrar a esta página la de google instance aquí vamos a tenernos que registrar vamos a tenernos que crear una cuenta y vincular esta cuenta con la de youtube ya que esta cuenta se encarga de recibir todos nuestros ingresos de youtube ok vamos a iniciar sesión ya estando dentro de nuestra cuenta aquí vamos a poder ver nuestros ingresos estimados y también vamos a ver lo que viene siendo el rendimiento muy bien vamos a ir a esta opción la cual es pagos vamos a darle clic y aquí vamos a poder ver tus ingresos transacciones y también cómo recibir los pagos ahora vamos a responder la pregunta de cuándo paga youtube youtube te paga una vez al mes la transferencia de todos tus ingresos de youtube a esta cuenta de google instance es del primero al 10 de cada mes ok del primero al 10 de cada mes vas a poder ver tus ingresos aquí después si llegas a juntar el importe mínimo por ejemplo si te pide que juntes 10 dólares o 100 dólares dependiendo de donde vivas o sea vas a tener que juntar esa cantidad lo que te pida ya cuando la juntas ya vas a poder retirar todos tus ingresos ya te van a poder pagar y te pagan al final del mes aproximadamente del 20 en adelante al final del mes ya te estarán pagando ok ahora el método de pago es por medio de tarjeta así que vamos a darle clic donde dice administrar los pagos y si no tienes si no tienes tarjeta si eres menor de edad le puedes pedir la ayuda de tu papá o de tu mamá que te preste la información de su cuenta bancaria para que ahí le depositen y puedas retirar ahí tus fondos o que tus ingresos muy bien aquí en añadir método de pago lo que vamos a hacer es colocar el titular de la cuenta bancaria o sea el nombre completo de la persona de la cuenta bancaria después vamos a colocar el nombre del banco después número de cuenta clave este número de clave de clave es este interbancaria es para transferencias ok para que te transfieran todo tu dinero a esa cuenta bancaria muy bien entonces en este momento vamos a pasar momento el vídeo para colocar toda la información y nos vemos más adelante muy bien mis queridos amigos después de que ya terminamos de llenar esta información titular de la cuenta banco y número de la cuenta ahora lo que vamos a hacer es darle clic donde dice guardar y ahora dice verificar tu cuenta bancaria en un plazo de 3 a 5 días laborales google depositará una cantidad inferior a un peso en tu cuenta bancaria ok este va a depositar dependiendo de donde tú vivas un dólar un dólar o un peso o puede ser menos ok para que ellos puedan verificar lo que viene siendo tu cuenta este para que te llegue bien este tu dinero ok por ejemplo aquí dice verificar entonces tendríamos que darle clic donde dice verificar y colocar la cantidad que nos depositaron para que se verifique y así puedan llegar tus pagos sin ningún problema ok entonces en este momento voy a pausar un momento el vídeo porque voy a esperar que llegue lo que viene siendo el depósito y más adelante vamos a estar verificando la cuenta bueno amigos ya estamos de regreso y el día de hoy vamos a verificar nuestra cuenta aquí en google instance así que vamos a ir nuevamente a lo que viene siendo a esta opción de pagos le damos clic después vamos a ir a donde dice administrar los métodos de pago ahora le damos clic donde dice verificar y aquí vamos a colocar la gran cantidad de dinero que nos llegó la enorme cantidad de 0.71 centavos le damos verificar y por último listo así de fácil así de sencillo ahora lo que vamos a hacer es cambiar de cuenta a donde queremos que llegue todos los depósitos vamos a darle donde dice aquí en ninguno y le colocamos principal así es mis queridos amigos ahí es donde vamos a recibir todos nuestros depósitos y este recuerden ver el vídeo de cómo el cómo poder ser partner en youtube para que ustedes generen sus ingresos también recuerda ver el vídeo donde te mostré obtener para obtener tu propia tarjeta de débito totalmente gratis y bueno mis queridos amigos hemos llegado ya al final de este vídeo espero que te haya gustado no olvides apoyar este canal suscribiéndote dándole me gusta compartiendo este vídeo déjame acá abajo un comentario si tienes alguna duda o pidiendo tu contenido específico yo soy bomber killer y nos vemos en el próximo vídeo adiós